¡Suscríbete al canal! 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 que encontró mi corazón, yo no sé si fue una diosa o fue un ángel de venón, solo sé que desde entonces fue la reina de mi amor. Música Ella es joya, luz del alma, mi abrada flor morena, la mujer más bien y buena, religario de virtud. Desde el Paraná soberbio me envolvió con su cariño, con su amor puro darmino, se adornó mi juventud. Música Es mi anhelo con la brisa, con los brazos y los ríos, enjoyar el canto mío y ofrendar bajo el sol. Bajo el sol que va alungando a esta joya seducora, la proclamo con adora como reina de mi amor. Música Música